muy buenas nada hemos vuelto aquí a ver el rosal que hicimos el tratamiento el otro día para el cotonet y como podéis observar se ve cotonet pero el cotonete está ya muerto el cotonete este está muerto lo veis está suelto como se cae está totalmente ya desprendido aquí ya no queda absolutamente nada si estuviera vivo los dedos se quedarían marcados vemos como cuelgan se ha quedado totalmente muerto fijaros la hoja como se despega tranquilamente y el dedo no se queda ni siquiera pegado al mismo rosal caen todos por lo tanto hemos liberado hemos liberado esta cochinilla la hemos liberado de lo que es el rosal en sí como caen están totalmente sueltos lo más importante en el tratamiento de las cochinillas sobre todo la caparreta por ejemplo hacen un escudo y es importante pillarlas en el momento en el que se está abriendo ese escudo porque si no el escudo se queda adherido ya lo veremos cuando pillemos veis está totalmente vacío es decir los vemos pero realmente ya no hay plaga veis como cae incluso está colgando parece un gusano por lo que decía mirad aquí debajo se habían escondidos y estamos en lo mismo ha muerto todo perfecto vale no obstante este rosal como dije se va a trasplantar han caído aquí encima de las mismas hojas y aquí están que caen como si fueran por eso que lo más importante cuando hacemos tratamientos en cochinillas por ejemplo la caparreta cochinilla que la cochinilla cargada etcétera hacen un escudo sobre los tejidos de la planta sobre los troncos las hojas y demás y entonces si los pillamos con el escudo totalmente sellado a la o adherido al tronco el producto resbala y no penetra dentro entonces por eso es importante visualizar bien el momento del tratamiento para ver al igual que vivimos aquí con el cotonet que ya estaban saliendo las larvas y estaban muchos de ellos ya abiertos pues cuando vemos que el caparazón ya está un poquito despegado de lo que es el tronco en sí que para eso también tenemos lo que es el cuenta hilos que todos con lo conocemos para poder observar más minuciosamente las plagas a modo de lupa pues saber el momento óptimo para poder hacer el tratamiento y no hacer un tratamiento en vano es decir tirar el producto cuando la plaga no está todavía en su momento óptimo para poder destruirla entonces estaríamos haciendo un trabajo que nos costaría un dinero un tiempo y realmente estaríamos haciendo el tonto y tirando el dinero entonces por nada para que vierais que el tratamiento del cotonet ha surtido su efecto ahí lo vemos colgando pero el rosal ya se ha quedado totalmente aunque los veamos ahí pegados se ha quedado mira cómo caen totalmente pues eso sin la plaga que les estaba perjudicando vale la mano totalmente limpia si estuvieran vivos se hubiera quedado todo lleno de melaza y la mano así como si tuviera pegamento pues nada eso era muy buenas tardes hasta ahora